Una recuperación de los recursos marinos se ha experimentado en el último tiempo gracias a las políticas de manejo basadas en los datos de investigación científica y no en medidas arbitrarias motivadas por presiones o intereses de grupos. Así lo dio a conocer el subsecretario de Pesca, Raúl Zúnico, junto al director ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero y FOP, Leonardo Núñez. En términos generales, que desde el punto de vista de los recursos pelágicos se ha notado un incremento en los reclutamientos, lo que no necesariamente se va a reflejar inmediatamente en un aumento de cuotas. Es una recuperación de ese punto de vista. Los demás recursos, los demersales, se mantienen estables en las condiciones que están. Bueno, efectivamente yo diría que el esfuerzo que hemos estado haciendo estos últimos tres años respecto de una reducción muy sustantiva de las cuotas, que ha generado sin duda problemas sociales importantes, está teniendo sus primeros resultados. Estamos viendo cómo un conjunto de pesquerías van mejorando sus números, en el caso del Jurel, en el caso de la Merluza. Están poco a poco mejorando sus luces. Los próximos días vamos a entregar el listado completo de cuotas del año 2017 y en varias de ellas se empiezan a observar incipientes signos de recuperación. ¿Se podría flexibilizar las cuotas que han sido restrictivas precisamente para recuperarlas? La cuota va a estar siempre definida por lo que la investigación científica vaya determinando. Nosotros lo que no queremos es producto de una barricada más, una barricada menos, entregar más o menos pescado. Esa práctica hay que eliminarla de la cultura chilena. Si queremos tener pescado hoy y pescado mañana, lo que necesitamos es pescar lo que es recomendable científicamente hacer. En la ocasión, las autoridades anunciaron la construcción de una segunda nave de investigación científica, esta vez construida y financiada totalmente en Chile. Estamos en la idea de la construcción de uno que se dedique exclusivamente a investigación orillera y esperamos que el próximo año se desarrolle sus diseños de ingeniería. ¿Valor aproximado? Aproximadamente 8 a 10 millones de dólares por la tecnología. Normalmente estos barcos requieren que no tenga mucho sonido el motor, para que no se espanten las poblaciones de peces, instalaciones de laboratorios, instalaciones de equipos sofisticados para definir el estado de las pesquerías. Las declaraciones fueron vertidas en el buque de investigación científica del IFOP, Abate Molina, donado a Chile hace 25 años por Japón, que recibió la visita del primer subsecretario del Departamento de Economía de la Embajada de ese país en Chile, Susumo Kurata, junto al representante residente yaica, Hidemitsu Sakurai.